¡Aplausos! En la reunión, toda de españoles, entre vivas y entre hombres, por España se ha venido. Pues aunque allí no beben por la ley seca, y solo al que está enfermo despachan vino. Yo pa' que peso di oro una receta, y compré la farmacia vino español, vino español, vino español. El vino de nuestra tierra, me vieron en tierra extraña, y bien que sabe ese vino, cuando se ve lejos de España. Por ella brindamos todo, y fue el fin de aquella cena. La noche buena, más buena, que soñó el pudo, un español. Más de pronto se escuchó, un gramófono sonar, callar todos dije yo, y un paso doble se oyó, que nos hizo suspirar. Besó la alegría, que a todos alclamaban, y a nadie reía, a todos grabando. Y oyendo esta música, allá en tierra extraña, serán nuestros suspiros, suspiros de España. ¡Gracias! 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 ustedes explorar sin que yo quiera, por la emoción de sus aplausos y porque me siento tan valenciana como todos ustedes y como este Canal 9, Canal Now, que me ha invitado para pasar con ustedes el 31 de diciembre, que además es mi cumpleaños y una fecha también emotiva para mí, porque yo puse parir a parir a la Piquer, la única que la puso a parir, yo el 31 de diciembre. Inoportuna, pero... ¡Gracias! ¡Es el mejor cumpleaños que he recibido en mi vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora tengo que decirles algo muy importante. Deseo a todos ustedes lo que yo me deseara a mí y a los míos, que es, por supuesto, mucha salud, que no nos falte el trabajo, que tengamos paz y libertad y que el pan nuestro, de todos los días, se lo bendiga la madre de Déu desde Samparats. ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, amigos! ¡A bestos! ¡Ya estoy donde se me recorre el rivel ya! ¡Concha! ¡Gracias! 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 ¡